Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy ya grabo con la cámara, por fin Ya nada de móviles ni de ordenadores Lo que pasa es que hace muchísimo sol O sea que veréis un poquito de reflejo En las gafas, ¿vale? No he puesto el foco porque hay mucha luz Y prefiero esto, prefiero la luz Bueno, siempre me enrollo con el montaje de mis vídeos Pero es que no es fácil No puedes ponerte ¡pum! y empezar aquí Pero a lo que íbamos, como habéis visto en el título Hoy os traigo mis lecturas del mes de octubre Lo voy a hacer de la misma manera que hice Las lecturas del mes de septiembre En el vídeo de favoritos Os dejé ya la lista Os dije entre los favoritos Cuando me menciono los libros Al final del vídeo, en la pantalla Os dejaré un pantallazo de ese vídeo Por si queréis entrar para verlo Allí enumeraba por título todos los libros Y también las ficciones sonoras No me voy a hablar de las ficciones sonoras Aunque estén basadas en libros ¿Vale? Solamente en libros Entonces hay unas premisas Como dice allí Y la primera de ellas dice Número de libros leídos Bueno, pues como audioleídos O leídos Exceptuando las ficciones sonoras Han sido seis La segunda premisa sería ¿Qué libros te han gustado? ¿Te ha gustado más? Bueno, pues el que me ha gustado más Tengo aquí la libreta donde puntué El bullet journal 5 sobre 5 no tengo ninguno 4 sobre 5 tengo 2 o 3 Aparte de las ficciones sonoras Y uno sería De amor y de guerra Yo creo que sería el que más me ha gustado De Pilar Eire Y de eso tenéis ya una reseña en mi canal Que la dejo por aquí arriba Por si la queréis ver O sea que no me voy a enrollar más sobre él Y después otro que me gustó bastante Es El heredero De Rafael Terradasulto Que ya comenté en los últimos favoritos Que como uno de mis favoritos Había sido La voz de los valientes Ya comenté que entonces Estaba leyendo todavía El heredero Me ha gustado mucho también Y lo relacioné con La voz de los valientes Porque es una precuela O sea, si queréis leer La voz de los valientes Podéis leerlo primero El heredero Porque así como La voz de los valientes Se desarrolla cuando ya es la Segunda Guerra Mundial Este sería cuando están en la Guerra Civil Pero los protagonistas son los mismos Os voy a leer de qué va el heredero Un majestuoso Landó Landó es un coche que había antes de la guerra Un coche antiguo Un majestuoso Landó Avanza en dirección a la imponente casa de los marqués Con tan solos siete años La pequeña Josefa Entra a trabajar como sirvienta en la casa Incapaz de imaginar Cómo su presencia cambiaría Para siempre la historia de las dos poderosas familias Treinta años más tarde Los marqués se ven abocados a huir de su casa Y abandonar su más que acomodada posición social No serán los únicos Por los Sagnier habrán que exiliarse No hay que olvidar que esto es la vida Tanto esto como La voz de los valientes Del propio autor de Rafael Terradas Bultó Sagnier Sale mucho la familia Sagnier En La voz de los valientes Que se junta con los Bultó Dijéramos, ¿no? Se unen Pues los Sagnier habrán de exiliarse Y otros como Antonio Sobre pobre pero idealista Intentará dar un giro en la sociedad Todos ellos defendiendo sus ideales Son ajenos al caprichoso destino Que los une mediante un poderoso lazo Y un asombroso secreto Barcelona, San Sebastián, Madrid, Gijón y Teruel Son los escenarios de esta fascinante historia de amor Coraje, lealtad y traición Basada en hechos reales Que nos revela como En un mundo donde la lucha por la supervivencia Hace aflorar lo peor del ser humano El amor es una fuerza poderosa Capaz de hacernos superar las mayores adversidades La verdad es que me gustó O sea, podéis leer este y no podéis leer el otro Y el otro también se puede leer independientemente Pero un poco más relacionados Porque aquí, aunque yo leí el segundo primero Después me di cuenta de dónde sale Pues que el otro es un... En el otro sale un espía Pues aquí ya sale, ¿no? En la guerra civil ya sale Uno de los protagonistas Cómo se forma, cómo se hace, cómo se escapa Todo eso Pues ya se empieza a forjar Lo que luego se ve en el otro Se puede leer independientemente Pero es la misma historia En... Si vais al link de Amazon Veréis las reseñas Y hay críticas de diversos periódicos, ¿no? Aparte de las opiniones de la gente Que aquí todas las opiniones que hay Muy interesante Vultuadicta Dice maravilloso Me ha encantado Genial, excelente Maravilloso Me ha encantado Bueno, y cada uno da su excelente novela Bueno Es un poco durillo Porque No deja de ser la guerra civil Y a mí es una cosa que cuando se habla de la guerra civil Ya no tanto Porque ahora voy leyendo más libros del tema Pero no los leía porque me impactaba O los oía en este caso ahora Porque me impactaba mucho ese tema, ¿no? Y... Y aquí hay muchas descripciones bastante duras Pero... Pero está muy bien Está muy bien el libro El que menos me ha gustado Pues aquí como puntuación Tengo 3 de 5 Tengo a Mil besos prohibido De Sonsol y Sonega Que como ya os lo comenté en otro vídeo Que ha hablado de diferentes cosas Y quería Ver cómo escribía Y bueno No escribe mal Es una periodista Quizá no tanto Como para un premio Planeta De un millón de euros Señoras y señores No he leído el premio Planeta Así que no puedo opinar No creo que lo lea Porque este Sobre todo es que era Un... Ya lo comenté Es un libro romántico Entonces No tiene mucha chicha Como libro romántico está bien Pero no tiene mucho más Y está bien escrito Si lo queréis leer Pero vaya no... Si os gustan romances Si os gustan los libros románticos Pues quizá os guste Y el otro sería De... Que le puse un tres Podía ser Ojalá no te duela De Lorena Franco Aunque me lo acabé Todos los que me acabo Quiere decir Que me han gustado Porque no me importa Si veo que un libro Llego a un tercio Y no me engancha O no me gusta Lo dejo Como es una suscripción Que están ahí Me bajo los que quiero No es como que pagues Por ese libro ¿No? Parece que te obliga más A leértelo Serían estos dos Los que menos me han gustado Pero ya digo Como he dicho al principio General todos Más o menos Me han gustado De una manera o de otra Otra premisa Que bueno Es un poco tonta Pero hay gente que le da importancia A estas cosas Se llama Es la portada más bonita Bueno La portada Lo veréis por aquí La de amor y de guerra Está bien Salen rosas rojas O sea que Es un poco Conoceremos las trece rosas Y todo Yo creo que tiene algo que ver Y la de son solo son ega Tampoco está mal Las otras Ni fu ni fa La del heredero No me gustó mucho Bueno Normal Yo Si que me fijo a veces En las portadas De hecho Ayer fui a comprar Un libro de segunda mano Que cuando paso por la librería Siempre salgo con alguno Y lo primero que me fijo Son en las portadas Y si a uno Me da la atención Pues ya va el título Ya miro de que vaya Etcétera Pero Es una tontería Porque a veces No tiene nada que ver Como este del heredero Que por la portada A lo mejor no lo hubiera comprado Pero bueno Yo creo que estos dos Y la última es ¿Qué libros Tienes pensado leer Para el próximo mes Que es noviembre Que ya estamos A videos de noviembre Y uno que si que si Me quería leer Y acabar de leer Es el que estaba leyendo Con Ruber Y ya lo estamos acabando Pero falta muy poco Porque nunca No se dan siempre Las circunstancias De que Él tenga ganas de oír Y yo tenga ganas de leer Que estemos Los dos Sin nada más que hacer En fin Pero falta muy poquito Y la verdad Es que me está encantando Lo tengo casi acabado Y otro que tenía Muchas ganas de leer Y también Lo estoy acabando También estaba En mi lista De deseos Para noviembre Es Es el infierno Que lo estoy acabando ahora En audiolibro Y otro que si o si Bueno este me lo compré Y en En Físico Y me lo leí en físico Este mes He leído uno en físico Y me ha súper encantado Que es Criadas y señoras Por eso ya os hablaré En los libros De cuando haga el resumen De noviembre Pues ahora Lo que tengo previsto Para que ya me lo he descargado Es el último De Jordi Llobregat Que cuando acabe El del infierno Me pondré con él Aunque tengo otros descargados Porque yo siempre voy buscando Y los que veo Que me pueden gustar Pero hay algunos Que lo acaban de sacar En físico Y ya es tan En audible Este como Como Exclusivo en audible Que por cierto Si lo queréis Audioleer Ya sabéis que tenéis Yo no lo digo siempre Pero ya sabéis que tenéis Tres meses de prueba En el enlace Que os dejo aquí abajo Descargar los libros Que queráis Y ir leyendo Durante tres meses Yo empecé así Y ya en tres meses Me leo como Como doce libros Como mínimo Como mínimo O sea que Si os gusta Si os aficionáis Por ese tipo De audio lectura Con ese enlace Tendríais tres meses gratis Pues ya digo Aunque me descargué otros Este en cuanto Me dijeron ayer En la cuenta De Jordi Llobregat Que lo sigo Que estaba Exclusivo en audible Ya me lo he descargado Y será En cuanto acabe El infierno Será el que lea Que se llama Donde llegan las sombras De Jordi Llobregat Como decía Que los dos que he leído Me han gustado muchísimo Como escribe Y nada más Os diré Lo que enuncia aquí Que dice Jordi Llobregat Irrumpe con una serie Negra Pirenaica Pues bueno El principio De la serie Sería este Novela negra Que yo creo Que es el género Que más me gusta Pues hasta aquí El vídeo Ya sabéis Como os decía Que tenéis aquí abajo No sé si os lo he dicho ya Todos los enlaces A todos los libros Que he nombrado Por si queréis saber De qué va Por si os lo queréis Descargar Lo queréis comprar O lo queréis pedir Para ahora Para Navidad En vuestra lista De deseos Por lo que yo Os he ido diciendo O otras críticas Que hayáis leído Porque ya sabéis Que el mes pasado Uno de María Oruña Salían con muy buenas críticas A mí no me gustó nada O sea Pero yo Aquí dejo Mis opiniones Por si Bueno Por si os sirve A vosotros Muchas gracias Por estar ahí Por verme Y nos vemos En otro vídeo Adiós amigas